La Fiscalía General de la Nación fue la encargada de realizar el allanamiento junto a la policía para capturar a Alias Buche, jefe de los sicarios de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. En esto realizamos todo un acto investigativo con nuestra Policía Nacional, con un grupo especial, con el Grate. Ese grupo especial hace todo un trabajo investigativo en la zona, hace un trabajo investigativo con personas que pudieron estar involucradas en actos delictivos. Eso nos llevó a nosotros a concretar la modalidad que utilizaba esta persona, que eran los homicidios selectivos. Era persona, según la información de inteligencia, que también logramos recolectar hacia labores en el municipio de Saravena con la finalidad de materializar actos de terrorismo. Por ello es que el día de hoy se está legalizando su captura, ya se legalizó el allanamiento, ya se hicieron la imputación y ahorita al final de la tarde estamos en la audiencia de solitud de medidas de aseguramiento. El jefe seccional de Fiscalía en el departamento de Arauca, John Freddy Encinales, manifestó que se realizó una operación encubierta. En este caso era una operación, precisamente que llamamos nosotros encubierta, que logró el desplazamiento, la ubicación del lugar donde esta persona iba a pernotar en esa noche. Bajo esa operación, que es de bastante labor técnica, lleva a que efectivamente este objetivo de alto valor para nosotros, como para desarticular estas RAT del ELN, lleva a la materialización del allanamiento y en ese allanamiento también encontramos información que nos va a servir para seguir con la judicialización de este caso y otros casos que tenemos información de que también participó. El jefe de la Fiscalía seccional de Arauca aseguró que en el momento de la captura de alias Buche, se encontraba solo en su vivienda. Sí, en este momento la única persona es capturada es él, a quien igualmente les encontramos el material probatorio y quien tenía la orden de captura vigente. Los operativos se realizaron en coordinación con la Policía Nacional y alias Buche tenía una orden de captura vigente.